Hoy vamos a hablarles de comunicación y más concretamente de las dificultades a las que se enfrenta un colectivo con carencias que la mayoría de ciudadanos apenas percibimos. Hoy hablamos de los sordos y los sordociegos. Si la vida con un sentido menos se nos antoja complicada, cuesta imaginar cómo afrontan estas personas, los sordociegos, su día a día o la manera de comunicarse. Precisamente en la capital, en el Centro de Formación Profesional López Vicuña, se imparte un curso específico para facilitar la comunicación y la integración de estas personas. En nuestro país estima que hay unas 34.000 personas sordociegas, incluyendo aquellas a las que les sobreviene la discapacidad con la edad. Y el principal problema al que se enfrentan es la comunicación, o más bien, las dificultades para poder comunicarse, como le ocurre a Luis Javier. Que te pueda decir, casi siempre voy con guía-intérprete, porque yo tengo, bueno, pues la necesidad que tengo es la información, el acceso a la información. Entonces las personas sordas y son más autónomas, entonces pueden tener el guía-intérprete. Con el mediador, pues esa autonomía es un poco más como una ayuda. Entonces tenemos dos barreras, la barrera de comunicación y la barrera de movimiento, porque tenemos, pues es difícil esa visión y ese movimiento también, ese traslado. Entonces yo toda la vida he utilizado guía-intérprete, pero bueno, también a veces he utilizado mediador, a veces también. Pero claro, depende de la capacidad del lenguaje de cada uno, de la capacidad que tenga cada uno. Yo la verdad es que prefiero elegir al guía-intérprete. Aunque puedan partir de una misma carencia, la necesidad no es la misma en el caso de una persona sorda que de una sordociega. A ver, la persona sorda lo que necesita es la lengua de signos, lo único que necesita la lengua de signos española. Y con las personas sordociegas necesitamos, pues dependiendo de las necesidades que tenga la persona sordociega, tenemos que adaptarnos. Puede ser al campo visual, entonces el mediador pues sabe cómo es el medio de comunicación y se adapta. Por ejemplo, la lengua de signos apoyada, la lengua de signos a distancia. Por ejemplo, yo tengo muchos amigos y tenemos que adaptarnos. Saben que yo soy una persona que tengo problemas de cambio visual, de día no hace falta, si hay luz no hace falta, no me hace falta lengua de signos apoyada, pero cuando oscurece o es un sitio oscuro sí que necesito la lengua de signos apoyada. Entonces al conocerme, pues como habéis visto antes, no puedo ponerme hacia la luz, tengo que ponerme siempre en contra luz. Entonces, bueno, pues nos adaptamos y no, no es muy difícil. Para mí, con amigos oyentes también y con intérpretes, la verdad es que nos entendemos muy bien y no tengo así mucho problema. Algún límite, algo que yo tenga así alguna dificultad, la verdad es que no. Siempre creo que tienes que buscar el recurso que necesitas, adaptarte a las necesidades. Yo en mi vida diaria, la verdad es que he trabajado, he participado en muchas actividades, entonces pues no he tenido muchos problemas. Entonces es verdad que cuando ya tienes también un problema de movimiento, pues claro, es un poco más difícil. El intérprete de lengua de signos y guía a intérprete trabaja con personas sordas y sordociegas. El mediador comunicativo, por su parte, tiene como usuarios a personas oyentes, sordas, sordociegas y personas con problemas de comunicación y lenguaje. Esta es una de las claves para poder entender la importancia de la formación específica para cada caso y necesidad, como la que se imparte en el Centro de Formación Profesional López Vicuña. Existen muchos tipos de personas sordociegas. Hay una gran heterogeneidad. Por eso la lengua de signos se debe adaptar a ese tipo de personas sordociegas, dependiendo de sus características. No solo la lengua de signos, también se puede adaptar a la lengua oral. Dependiendo de si la persona ha nacido ciega antes o ha nacido sorda antes, todos esos sistemas se van adaptando en función de las necesidades de esas personas. Las clases son muy importantes para el apoyo, para la necesidad de las personas sordociegas, para acompañarles en su vida diaria. Necesitan estas clases para ser un buen profesional, para que luego puedan hacer esa guía y esa comunicación con las personas sordociegas. Dentro del ciclo de mediación comunicativa, el alumnado tiene diferentes módulos, los míos específicos de personas sordociegas y luego está un módulo de lengua de signos, donde aprenden la lengua de signos para poderse comunicar con personas sordas y sordociegas. Y luego hay otro módulo que es intervención con personas con otro tipo de discapacidad comunicativa. En ese módulo también aprenden diferentes sistemas de comunicación para que luego puedan comunicarse con ese tipo de personas. No solo se trabaja con personas sordas o sordociegas, sino también pues a lo mejor personas con síndrome del espectro autista, personas con aphasias. A lo mejor imaginaros vosotros, mañana tenéis un ictus y no podéis comunicaros. ¿Qué sentiríais? Entonces, gracias a los mediadores comunicativos vais a poder tener un sistema de comunicación para poder expresar todo eso que antes expresabais. Esta es precisamente una de las formaciones más curiosas y demandadas en el centro. Este tipo de enseñanzas, que es un ciclo formativo de grado superior, es importante porque aquí aprenden todas las competencias personales, profesionales y sociales que tienen que adquirir el alumnado para después salir a la sociedad y eliminar todas esas barreras de comunicación con las que se encuentran las personas sordas, sordociegas y con cualquier tipo de comunicación. Pero es importante el que se formen y el tener esas competencias asumidas y adquiridas. La diputación saca un montón de cursos, mediación siempre se sostiene. La verdad es que sí, está bastante demandado. Los módulos que yo doy, que son contexto de la mediación comunicativa de personas sordociegas e intervención socioeducativa de personas sordociegas, tienen como particularidad que se va a trabajar con personas que tienen una discapacidad combinada. Tienen por un lado la sordera, por otro lado la ceguera. Este tipo de personas, si os imagináis, no pueden contactar con el entorno porque no ven ni oyen. Entonces tienen una discapacidad única, muy difícil de salvaguardar, de no ser por los mediadores comunicativos que es los que estamos formando aquí. Para formar a quienes le ayudan a superar estas barreras comunicativas son imprescindibles las herramientas que ayudan a los futuros mediadores a ponerse en los zapatos de las personas sordociegas. Nosotros que vemos y oímos es complicado llegarnos a imaginar la dificultad que tienen ese tipo de personas, sean sordas o sean sordociegas. Por eso intentamos mediante prácticas con este tipo de gafas que simulan falta de agudeza visual o este otro tipo que simulan campo visual reducido. El alumnado se puede poner un poco en la piel de ese tipo de personas, pero claro, nada más lejos de la realidad. Es un poco agobiante porque entras en un mundo que dices, ¿cómo ponerte la piel de otro? Es imposible porque nosotros alguna vez con los cascos y demás, pero nada que ver. O sea, a la hora de hacer la práctica, por mucho que intentes, es casi imposible ponerte la piel de lo que sienten ellos. Ellos ponen como mucho de su parte y te ayudan mucho para que te metas en su mundo, por decirlo así. Una vez el estudiante hace el primer curso, en el segundo trimestre del segundo realiza el módulo que se llama las prácticas, llamamos comúnmente, que es formación en centros de trabajo. Entonces lo que hace el alumnado es salir y ver la situación real de las personas sordociegas, de las personas sordas, de los niños con autismo, en los problemas que tiene en la vida real. Entonces lo ven diariamente y aplican todo lo aprendido en el aula a la vida real y las dificultades reales con las que se encuentran los usuarios. De hecho hoy tienen examen de lengua de signos en campo visual, que en campo visual sería una persona sordociega vería por este agujerito y ellos tienen que adaptar la lengua de signos a ese campo visual. No podrían signar muy amplio porque se saldrían, tienen que signar un poco más reducido y luego van a tener examen de ello a ver qué tal se les da. Son sensaciones completamente nuevas, una experiencia casi catalizadora en muchos casos para estos alumnos. Vienes con el miedo de no voy a poder aprender esto, es nuevo, pero al final quien no arriesga, como se suele decir, no gana y la verdad que es una experiencia, lo que yo estoy viviendo, estoy muy contenta y volvería a elegir esto muchísimas veces más. Un poco abrumador yo creo, porque al principio no entiendes nada, pero al menos a mí me llena mucho cuando poco a poco vas aprendiendo, te puedes ir comunicando mejor. Cuando empiezas ya a relacionarte con gente sorda. Para los estudiantes es como aprender un idioma completamente nuevo. Es como otro idioma, puedes empezar con algo básico y luego ir aprendiendo mucho más, mucho más profundo y ya con el marco europeo, pues el A1, el A2, un B1. Mi experiencia con el A1, que es el curso básico, es como, bueno, voy a ver qué es la lengua de signos. No conozco muy bien qué es una persona sorda ni qué es esto de la lengua de signos, pero bueno, voy a ver qué es, voy como curiosidad. Y claro, yo cuando era profesor no podía utilizar la lengua oral, estaba prohibido hablar. Entonces ellos tenían que buscar recursos y adaptarse también a aprender a hablar con las manos y esta lengua de signos. Entonces, pues podían tener un recurso como el mimo. Entonces, pues ya se daban cuenta de cómo podía ser. Entonces, pues la persona sorda, pues ves que es una persona normal que se comunica porque no es alguien que no se pueda comunicar, que no, que tenga problemas, que esté aislado. No, lo ves y gracias a esta lengua de signos, pues podemos integrarnos fácilmente. Entonces, claro, pues es como otro idioma. Aprender un idioma nuevo es que es algo que no te replanteas nunca. Es como si inglés básico quedas en el colegio, pero llegas aquí y dices la utilidad de las manos, que piensas que no sirve para nada y al final estás metiéndote en un mundo increíble. O sea, sobre todo por el ayudar, por el pensar en el futuro, a mí me alegra muchísimo. Claro, además aquí, por ejemplo, también tenemos profesoras nativas. Tenemos una profesora que es coda, otra que es sorda. Entonces, eso creo que para sensibilizarnos ayuda bastante. Es bastante motivante enseñar este idioma que para nosotros es tan importante difundir para conseguir una inclusión y ayudar a todas aquellas personas que necesitan la lengua de signos para poder comunicarse. Así que la verdad es que es algo que me llena de orgullo y muy contenta de poder impartir este idioma. A estas dificultades añade que este idioma no es igual en todos los países. Cambia incluso en tres regiones. Un mito común es que las personas piensan que la lengua de signos es universal y no. Igual que hay diferentes idiomas que están muy relacionados con la cultura. La lengua de signos también está relacionada con la cultura del país. Entonces, la lengua de signos es diferente en España, es diferente en Francia, es diferente en el resto del mundo. Tenemos movilidades Erasmus. Entonces, bueno, la única dificultad que hay es el tema de la lengua de signos, que como bien han dicho mis compañeras, es distinta en todos los países. Pero lo que sí que tenemos son convenios de colaboración dentro de, con distintas asociaciones y centros educativos, no solo de Castilla y León, sino que pueden ir a otras comunidades autónomas también a realizar prácticas, ya que tenemos convenios de colaboración gracias a esas empresas que colaboran con nosotros. Trabajar como mediador o como intérprete, yo creo que es muy importante que la gente aprenda nuevos idiomas y demás. Igual que quieres aprender algo porque te vas de viaje, la lengua de signos yo creo que es súper importante y diferentes sistemas comunicativos, porque no solo aprendemos lengua de signos como tal, es muy importante para trabajar con todas las personas y que no solo piensen en las discapacidades que conoce todo el mundo. Pues en realidad tienen más recursos, las personas sordas y sordociegas tienen más recursos comunicativos para poderse comunicar que si nosotros vamos a Francia o vamos a otro país en el que no conocemos la lengua. Las personas sordas o sordociegas pues pueden hablar la lengua de signos, tienen recursos visuales y están acostumbradas a sobrevivir en un medio que no les entiende. Entonces seguramente acaben ellos comunicándose antes que nosotros con otra persona. Siempre se aprende, siempre se aprende y luego la lengua de signos cambia, hay signos que cambian, es decir, de aquí de Palencia incluso al País Vasco o a Madrid o a Andalucía, hay signos que cambian. Entonces todo lo que es aprendizaje es bueno. Para muchos de estos alumnos esta es una opción profesional pero también vocacional. Yo hace tiempo he estudiado auxiliar y la verdad que he conocido mucha gente con muchas dificultades y estuve investigando y la verdad que me llamó mucho la atención sobre todo aprender un idioma nuevo que desconoces y que no conoces nada de esta gente y me llamó mucho la atención y probar siempre está bien. Yo antes de esto hice atención a personas en situación de dependencia y en uno de los módulos aprendíamos lengua de signos y fui viendo un poco el mundo sobre la lengua de signos, las personas sordas y demás y me interesó y vi que podía hacer mediación, me cogieron y aproveché. Lo primero que se consigue con formaciones como esta es derribar mitos y prejuicios que a pesar de los tiempos prevalecen aún en nuestra sociedad respecto a estos colectivos. Un mito que todos los días nos encontramos es que ahora nos dicen que las personas son sordomudas, son sordomudas y no es verdad, es verdad que es algo que está muy arraigado en nuestra sociedad y que siempre les hemos llamado sordomudos, pero no son mudos, tienen la capacidad de hablar, no tienen ningún tipo de problema para comunicarse, simplemente se comunican gracias a la lengua de signos y de hecho hablan y se expresan y eso es algo que todos los días tenemos que discutir y además te lo discuten y les da igual, es no, no, son sordomudos, no, no, son sordos. Y también con lo que no podemos conducir o, claro, que una persona sorda no puede conducir, entonces, pues claro, luego se dan cuenta que sí o que no pueden trabajar en ciertas áreas y la verdad es que luego cuando conoces y ves un poco cómo es la comunidad sorda, pues ves que se puede adaptar a todo, también pues cómo nos despertamos, cómo si tienes un hijo, sabes que sus padres saben que está llorando o estas cosas de la vida diaria que para nosotros es muy importante, pero nosotros con una adaptación pues lo tenemos solventado. Que los sordos siempre se apoyan a la lectura labial, que le tienen una buena comprensión, que no pueden conducir, que no sienten la música. Era más el desconocimiento, al final tampoco conocía mucho, entonces tampoco puedo decirte que haya juzgado nunca porque no te pones a pensar en ello, siempre conoces lo mismo, que si pues silla de ruedas y demás, pero esto nunca lo había pensado la verdad. Yo creo que como todo el mundo al final tenía alguno, sí que es verdad que habiéndolo estudiado antes, mucho menos que en este curso, me quitó muchos estereotipos, pero algunos como de las personas sordociegas, no ven nada, no escuchan nada, pues así sí que tenía. Afortunadamente la sociedad avanza, a lo mejor no al ritmo que nos gustaría, pero no se puede negar que las cosas han mejorado aunque quede mucho camino por recorrer. No tenemos ningún límite y tenemos pues casi, casi una adaptación completa. Pues tenemos lo mismo que una persona oyente, tenemos nuestra opinión, tenemos nuestras ideas, participamos y entonces pues como os decían antes, solo simplemente nos falta un sentido, que es el oído. Pero podemos trabajar, la verdad es que en trabajos manuales somos muy buenos y la verdad es que, como os decía, gracias a los recursos, mediador o intérprete, guía intérprete, perfecto. Si es niño sordo, sí, necesitaría intérprete o si es en etapas inferiores un mediador comunicativo podría estar también. Claro, la profesora está explicando, la profesora no solo está explicando para que le pueda leer los labios en cierta manera, la profe se mueve en el aula, los compañeros del fondo también cuchichean y claro, el resto de compañeros se están dando cuenta de eso, pero un niño sordo no. Por eso es muy importante que haya intérpretes de lengua de signos o mediadores para que transmitan todo ese tipo de información. Sí que es verdad que poco a poco vamos sensibilizando y visibilizando a este colectivo, pero bueno, falta todavía mucha capacidad de adaptación. Muchas veces las personas sordas se adaptan a la comunidad oyente para que se hagan entender, pero hay veces que en la comunidad oyente no se adaptan tanto a la comunidad sorda. Es verdad que gracias a que últimamente sí que se están incorporando los intérpretes de lengua de signos o los mediadores en el aula, sí que esos niños pueden ir avanzando. Hace muchos años las personas sordas no llegaban a la universidad y ahora por suerte sí pueden llegar a la universidad. Lo mismo ocurre con personas sordociegas. Si se les da todos los recursos que son necesarios, podrían avanzar. Como os decía, tengo muchos amigos oyentes y nos comunicamos en lengua de signos. Y claro, gracias a que han participado en estos cursos de lengua de signos que decimos, o en el curso de mediación o en el ciclo de intérprete. Entonces, yo también soy ex profesor de lengua de signos, he trabajado unos 30 años y la verdad es que muy bien con todos. Y también algo muy gracioso, yo cuando era profesor iba a un centro y venía una persona y nos veía hablar lengua de signos, la verdad es que la gente lo veía y siempre estaba muy contento porque veía cómo esta lengua nos da esa comunicación. Y también los vecinos muchas veces que nos ve y pues que es muy interesante. Es algo que tú ves por la calle y la lengua de signos pues es muy llamativa e interesante. Entonces, claro, no hace falta ser un experto en lengua de signos, pero bueno, para la comunicación con un poco que tengas pues siempre es más agradable. Mediación comunicativa, la verdad. Yo, por ejemplo, estoy súper orgullosa de haber encontrado algo así. No me arrepiento para nada y ya te digo que lo repetiría mil veces. Creo que es algo necesario, ya no solo por aprender un nuevo idioma, poder comunicarte, sino por la eliminación de barreras a la hora del día a día de las personas sordas o ciegas. Es verdad que todavía hay mucho trabajo para conseguir una integración real, pero afortunadamente podemos decir que sí, que poco a poco sí que nos vamos dando cuenta de todas las necesidades que todas estas personas necesitan, pero queda mucho trabajo por conseguir. No. 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 Gracias por ver el video.